El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dio a conocer que la inflación en Colombia cerró el 2023 en 9.28%. Esta será la cifra de índice de precios al consumidor, IPC, con el que se calculan servicios como el arriendo. Normalmente casi todo tiene como referencia el incremento del IPC. Los arrendamientos, por ejemplo, normalmente no suben con el IPC, suben por debajo. Por ejemplo, normalmente suben un 3 puntos menos que el IPC. Si pensamos que el IPC del año anterior fue 13.5, póngale, los arrendamientos no pueden subir sino el 10.5. O sea, están siempre por debajo, 3 puntos. La gasolina es quizás uno de los productos de consumo masivo que más se incrementó el pasado 2023 y que afecta directamente la canasta familiar. La gasolina ya es un tema diferente, es un tema distinto. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores se dedicaron a subsidiar la gasolina. Por decir algo, 13 o 14 mil pesos el galón de gasolina. Y resulta que se le vende a la gente o se le vendía a 8 o 9 mil pesos. Quiere decir que estaba quedando una pérdida de 4 o 5 mil pesos en galón. Eso vale un montón de plata. ¿Qué hizo el gobierno? Subsidiar esa gasolina y fue, digamos, creándose una deuda que hace poco esta presidencia la pagó, que valió 37 billones de pesos. Entonces ya se cerró esa brecha con un incremento muy alto de la gasolina del año pasado, pero una brecha que habría que cerrar necesariamente, porque si no cada vez seguiría creciendo y el desfalco sería peor. Entonces, en ese sentido, como te digo, la gasolina sí sobrepasó muy por encima el IPC, pero era porque se estaba tratando de corregir un problema que se había heredado de los gobiernos anteriores. Preparar los bolsillos y hacer bien las cuentas para que el incremento en el salario rinda y pueda cubrir todos los aumentos del nuevo año.